Lucerito Mañanero En este mismo momento Tú que a mi amor verdadero Le has dado luz como el tiempo Dile que venga a mi lado Que estoy muy aconfocada Que me hace falta su aliento También dile que me has visto Llorando del sufrimiento Que nunca puedo apartar Lo de aquí de mi pensamiento Que cada día más lo quiero Dile que me desespero Sin el calor de sus besos También dile que me has visto Llorando del sufrimiento Que nunca puedo apartar Lo de aquí de mi pensamiento Que cada día más lo quiero Dile que me desespero Sin el calor de sus besos Entonces, si me desespero Si me desespero Mi amor ¿Vale? Si me desespero No sé si me desespero Pero si no es feito meantime бы me desespero La�úna Llorando del sufrimiento Si me desespero La sinfonía del palmar, me trae recuerdos de tu risa vida mía Tan dulce y angelical, tan limpia como el cristal, tan bella y con armonía Tus ojos me hacen pensar, que veo el cielo cuando amarrayando el día Y tus miradas inquietas, que parecen dos princesas, bailando una melodía Primer amor en la vida, que adoro sin fantasías, la tarde que te marchaste yo pensé que me moría Por eso cariño santo, muchas veces me ahogo en llanto, viendo tu fotografía Primer amor en la vida, que adoro sin fantasías, la tarde que te marchaste yo pensé que me moría Por eso cariño santo, regresa que ya no aguanto la pena y me la olía